Gracias Amado, Francis, Carolina, todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Miren señores, dos temas, el día de hoy, los referentes a educación, al inicio del año escolar y un pequeño conflicto que hay a lo interno del PRM a nivel nacional. Eso es público, está en los principales diarios ahí, un encontronazo entre el presidente del PRM, Paliza, y el encargado de Asuntos Exteriores, Ferri Iglesia, tiene un pleito ahí casado entre ellos, de eso voy a hablar más adelante. Miren, el ministro, el próximo ministro de Educación, señor Rafael Fulcal, había anunciado hace dos semanas que la semana pasada iba a decir cuándo iba a iniciar el año escolar y en qué modalidad. No lo hizo, el pueblo se quedó esperando cuál es la decisión de él y entonces dijo la semana pasada que esta semana sí lo va a decir. Hoy es lunes y esperemos que esta semana de una vez y por todas se le informe a la población cómo va, cuándo va a iniciar el año escolar y en qué modalidad. Escuché que Luis Abinader en una entrevista que le hicieron habló de comprar tablets para los niños, para los estudiantes, y escuché a Luis Abinader decir que ya están haciendo acuerdos con algunas compañías, creo que con Claro y no sé cuál es la otra, para tratar de llevar internet a todos los niños. Lo primero es que eso es un soberano disparate. ¿Por qué? Claro, claro, porque tenemos que profundizar. No se trata de la tablet, porque si tú le llevas, por ejemplo, a una casa donde hay cinco niños, tú vas a llevar cinco tablets. ¿Por qué? Ah, no han analizado el fondo de la cosa. La educación virtual no es un juego. Yo se lo vengo advirtiendo hace tiempo. La educación virtual no es un juego. No es tú decir, tienen internet, tienen una tablet o tienen una computadora. Ajá, ¿y quién le va a dar seguimiento a cada uno de esos niños? Supongan ustedes que Junior, uno de nuestros camarógrafos, tiene cinco hijos. Y los cinco hijos, claro que hay muchísima gente, hay gente que tienen ocho y diez hijos, que están todos en la, ¿verdad? Un hombrón, ¿verdad? Que tienen niños en las escuelas. Cada niño, uno que está en primero, en segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Cuánto tú dices? ¿Ocho muchachos? Sí, aquí hay familias que tienen ocho y hasta diez muchachos y están todos en la escuela. Ah, pero no aquí en Telenor. No, no, aquí no, sino en el país. Ah, ya, ya, entendí. Cada niño de esos está en un curso diferente y entonces hay que darle un seguimiento especial a cada uno de ellos. No sé si me voy a entender. ¿Tú no puedes dejar que ese niño se siente solo frente a una tablet a recibir clases, por ejemplo, dos horas? No, tiene que haber una gente ahí. Pero entonces también tiene que revisar y supervisar al otro niño y al otro y al otro y al otro. Hay una ventaja por lo que tienen un solo niño y dos ahora. Pero donde hay más de dos, tres, cuatro niños, hay que supervisarlo de manera continua a cada uno de ellos. ¿Quién lo va a supervisar si el papá está trabajando y si la mamá está trabajando? ¿Se trata de la tablet? ¿Se trata de un teléfono? ¿Se trata de la computadora? No, no se trata de eso. Se trata del seguimiento que se le va a dar a ese niño porque no hay una metodología. Eso es lo que tiene que focalizar el Ministerio de Educación para la enseñanza. Por ejemplo, hay niños que a través de YouTube aprenden los colores, aprenden a contar. Pero esa fue una metodología creada por expertos en educación, psicólogos, expertos que diseñaron eso en materia de dibujos animados. Se lo llevan al niño de una manera que para el niño resulte interesante, consumible, pero no repetible. Porque el niño, póngalo, hágase ejercicio con sus hijos. El niño no ve mucho las cosas repetidamente. Ya el niño quiere cosas nuevas. Mi niño de dos años maneja perfectamente, va a cumplir tres, y maneja perfectamente el YouTube, ponle algo repetido. No te lo acepta, te lo rechaza. Él va buscando siempre cosas nuevas. ¿Por qué es esto? Un niño de tres años, ya ellos deciden qué. Entonces, un maestro, de manera virtual, tiene que resultarle muy interesante a un niño para que te pueda absorber todo eso desde tu casa, donde él puede cambiar. Y donde no va a haber siempre una supervisión. Entonces, eso del internet, eso de las tablets, es para mí, para mí, un disparate. ¿Por qué? Porque esos padres, a la hora que se les acabe la leche, cuando se les acabe el arroz, van a decir, bueno, para pasar hambre, que se pare la educación. ¿Y qué van a hacer con esa tablet? ¿O la venden o la empeñan? Dice Israel que de las cinco venden cuatro. Es posible que la vendan las cinco, porque cuando a ti se te tranca el juego y tú no tienes de dónde sacar cuartos, y tú tienes una tablet, tú dices, bueno, allí hay una compra-venta, la voy a empeñar, y resuelvo por otra vía. No podemos pensar así. Y tenemos que tratar de ver de cómo nosotros creamos una metodología que resulta interesante para los niños. Y, como planteaba Pelegrín Castillo, mantener un espacio de un año sabático. Y no necesariamente, cuando digo un año, tiene que ser un año. Puede ser tres o cuatro meses o seis meses, donde a través del Ministerio de Educación, utilizando, por ejemplo, el YouTube, utilizando la televisión y las radios, llevar la información que mantenga a los niños conectados con lo que ellos necesitan saber, con lo que ellos necesitan saber, de acuerdo a su edad. Mientras tanto, porque la clase virtual, señores, no es un aguayqueche, como se dice. No es que tú estás ahí y te vas a formar. No, yo hice una carrera que fue semipresencial. ¿Saben lo que yo hacía? Que cuando me ofrecían materias virtuales, yo les decía, ay, no, es que no es lo mismo. No es lo mismo tú concentrarte en lo que eres tú mismo que te enseña. Y te dicen, mira, cómprate ese libro, tienes que fajarte a leer el libro. Tienes tú que fajarte a leer el libro y tú mismo autoenseñarte. Por eso, en educación virtual, por ejemplo, en UAPA, donde yo me formé, allá le llaman facilitadores a los maestros. Ellos te facilitan el conocimiento, pero el conocimiento lo buscas tú. No es que nadie te va a enseñar, tú tienes que fajarte. Y para los que dicen, no, cualquiera te lleva a la tarea, ve y enfréntate a la UAPA a un examen de 50 puntos. Se pasa la materia con 70 puntos. Enfréntate a un examen de 50 puntos y falla en ese examen para que tú veas lo que te pasa. ¡Te fuiste! O sea, tú tienes que saber lo que tú estás haciendo cuando te enfrentas a un examen de 50 puntos. ¿Qué universidad aquí da un examen de 50 puntos? Ninguna. Esa. ¿Por qué? Porque ellos se aseguran de que lo que tú vas a hacer, de que lo que tú aprendiste realmente tú lo puedas reflejar en ese examen. Aunque no siempre es así. Hay gente que se asusta en un examen y esa metodología ahí como que medio que falla un poquito. Pero ellos te conocen porque hay una plataforma que dice incluso el tiempo en el que tú duras conectado, la tarea como tú la vas haciendo y todo eso. Y además la participación en los foros donde los maestros tienen contacto de manera directa con los estudiantes. Entonces, en todo esto, señores, quiero otra vez aconsejarle al Ministerio de Educación, al ministro, que lo hago incluso haciendo encuestas, ¿de qué te va a servir una encuesta de opinión cuando se supone que a usted lo elegimos como autoridad para que usted tome las decisiones por nosotros? Déjese de estarse llevando de los cuentos de camino. Vamos a hacer una encuesta a ver qué dicen los padres. ¿Qué van a decir los padres? ¿Qué saben los padres? ¿Qué sabe un padre, por ejemplo, ahora mismo de educación? No entiende nada. Se supone que para eso los elegimos a ustedes, para que ustedes tomen la decisión por la mayoría. Entonces, eso de pensar en tablet, lo voy a decir ahora, es un soberano disparate, un soberano disparate, porque donde hay cinco muchachos hay que llevar cinco tablets, porque no se la pueden turnar, a menos que den la clase desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la mañana, cruzado. No hay forma, señores. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es decir, posponer el año escolar y durante ese tiempo diseñar la metodología que se va a utilizar. Porque si estuviéramos hablando de adultos, de abogados, como bien decía Amado, ciertamente el sistema judicial puede llevar a algunos procesos de manera virtual. Y aún así, con los profesionales, hay problemas. Imagínense ustedes con un niño de ocho, de diez, de doce, catorce, dieciséis años. Hay abogados que los teléfonos, smartphones que tienen, nada más lo usan para llamar. Y algunos tienen de muy baja gama o de gama media, que no da mucha posibilidad. O sea, y algunos no saben ni siquiera prender una computadora. La experiencia que tenemos en el sistema del Ministerio Público es que cuando se le asignaban computadoras portátiles a algún fiscal o procurador, terminaba en manos del hijo mayor. Exacto. Entonces, miren, para concluir, yo no creo, yo no creo que existe posibilidad. Eso no es más que un deseo de complacer a todo el mundo, a un grupito más bien. Y un deseo de decir, el año escolar no se va a paralizar aquí en la República Dominicana. Estamos cometiendo un error. Señor, estamos cometiendo un error. Eso debe paralizarse. Y dicen, ah, no, pero entonces eso va a provocar deserción de los estudiantes. ¿Y qué estudiante ahora no hay que volver a motivarlos para ir a la escuela en el mundo entero? Porque está todo paralizado. Todos los estudiantes van a ver que motivarlos. Pero... Hasta los maestros. Claro, hasta los propios maestros. Señores, pero aquí había gente que no quería volver a trabajar después de la cuarentena. Aquí había gente que se acostumbró tanto a la cuarentena que después, ay, yo ya no puedo hacer ese horario que yo hacía antes. Pero ¿cómo así? Pues era tu horario de trabajo. Y te seguimos pagando igualito. Y no queríamos volver a trabajar. Entonces, señores, atención, Rafael Fulcal. Por favor, esta semana tiene que avisar, porque además hay un conflicto ahí con que, ¿qué vamos a hacer? Si pagamos la escuela, si lo incluimos en la escuela pública, o si seguimos pagando el mismo dinero al que pagábamos por los colegios. Hay un conflicto ahí que hay que definirlo. Entonces, esa información se necesita ya. Dejen eso de estar preguntándole a la gente con encuesta. Ustedes son las autoridades y se supone que ustedes deben tomar las decisiones que más le convenga a la población. Y desde ahora les voy a vaticinar. Que eso de comprar tablets y llevárselo a la gente que no tenga acceso al internet y de conseguir el internet es un disparate. No van a conseguir educar a nadie con eso. Porque a la semana de que la gente tenga eso, ustedes van a ver las compraventas llenas de esas tablets y los puntos de droga también. Bueno. Los llevan a los puntos de droga. Gracias, y el charla antiguo.